He revisado el pasado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y al chile comparen Pero que tanto es tantito A tu loca de vida No hay devoluciones Y almercado Y almercado A ver A ver A ver A ver A ver En Chicago estaba Yo aquí estoy tomando No, es que yo lo vi Allá lo estaba esperando yo No, porque me quieres ir Yo estoy aquí con mis amistades Yo no voy a barra No, yo no voy a barra No, yo no voy a barra A las cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa Que así al estará acordando Pues mi Madrecita Santa Pero que tanto es tantito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mitigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Mantenemos Con un corregazo Que se llama Mal en camino Márquela como me leció En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niño fue jodido Me negaron Por favor Ahora me solicitan Como invitado ¿O no? Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobar Cuando nos mirábamos Yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron de aporo Y puro al final De mi uso viejo Pa' que vaya Y me sigo Caneta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo fue echarme un taco Batallé bastante mente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos días que canté Y o si es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro Y darles un buen futuro A su mejor groselé A como pudo lo hice Y mire como lo agré Pero ya cambié la cosa Mira lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos La sangre siempre resalta Y los genes Jamás se ocultan Desde que estaba en el vientre Lo compré y no hice preguntas Resulto ser un potrillo De los pocos que no abundan De California Lo llevan a un rancho Cerca en Culiacán Y después a la alta escuela Para enseñarse a bailar Era un español fachoso Que le gustaban los flash La clave de ese caballo Es que portó Un buen jinete Criado allá en Badiraguato Y nieto del molinete Su padre era el Sanducán Un semental imponente La vida siempre es curiosa Y aquí nos pone el ejemplo Los grandes siempre con los grandes Se forjan y jalan parejo Y el gato todo a su dueño Hombre de mucho respeto Arremándale con tu fantasma Casi nada mi compa Y arriba laberinto viejo Hasta la poma Badiraguato Ya presente en competencias El gato empezó a ganar Sus medallas y trofeos De forma espectacular Chivateño muy contento Les presumía su animal El gato era consentido De los limones mentados Ahora falta su presencia Si la banda está tocando Canción besos y cerezas Siempre será recordado El gato ya está en el cielo Porque el tiempo no perdona Con tristeza es recordado Por lo grande de su historia Y los que lo conocieron Cuentan su gran trayectoria El gato ya está en el cielo El gato ya está en el cielo Palabra de hombre Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la otra Sacaré lo que me estorba De mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra muerte nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Cuando me empiece a extrañar No le importa mi cariño ¡Gracias! Estoy bien, por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron y de pronto me olvidaron ¿Quién sabe por qué? Batallé, pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron Cuando mi mano coparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que tanto pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Y ya logré recuperarme Y ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que tanto pobre Puro fuera de servicio Lo raro es que no me contestaban Lo raro es que no me contestaban La verdad La verdad La verdad Que pasa Tengo un verso para una canción Humilde opinión Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no Parece que está quedando bien el verso Se está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Lo vamos a seguir dando la viada Espérame que va a estar el chilo Ahorita cuando termine ¿Tú crees que te va a cantar? Ay diosito santo ¿Cómo ves? Canta mejor los bu en la noche Eso es lo que sale en la noche Que le hacen Bu Bu Ay no Ay diosito santo Ay no Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tenga claro lo que das, eso recibes No me busquen No me busquen No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me toco ser aguerrido Y bendito Y bendito sea mi Dios Y bendito sea mi Dios sigo al cielo Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase En la clase el maestro es el que manda En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies malos espiné Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Halo! ¡Así no! Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Los disfrutamos y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto aquí traigo a sacudita Siempre el boto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Para perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto aquí traigo a sacudita Siempre el boto pa' jalarla Siempre el boto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Pulsos Darling Estás Suen Tienes Caos Que Tienes Cuidado ń Semprano se oye cantora, un gallo en el corral Una vaca pinta lechera, se oye bramar Un caballo en la sana, ensucia, le cuela el borral Un machete afilado, desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay rechos prohibidos donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez, ma dueño ranchero de más Bartoleña para el comal solamente pa' cenar Un aduevo estrellado y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X del lado me acompaña a cercar Arriba las cañas durando primo pa' que vayan y digan R15, el rifle de guerra, listo pa' roncar Tengo sangre de ranchero bravo heredado de mi papá Mi familia tendrá mi blindaje, no la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Pero después de aquel asunto el río me fue a bañar Como todo hombre de rancho mi vida sigue igual Soy del rancho en las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Barrios duño como montaña si les hablan mal Soy Emiliano Sánchez, más dueño, les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a respirar Serja Vega, los cadetes y cachorros a capela Se escuchaba, se andaba contento Arturo el día que sea Fuerna banca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Sierra Puertos, Valles o Ciudades, trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano, fue de aquí lo atonelaba Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba Allí en la palma Pista, ranchos, calles de terracería Recorría, este sí sabía para que era el dinero Por eso lo repartea El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado, un marcamor y el pisaba Extranjeras, damas de televisoras y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes pa' saludarlas y en fila Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre ¡El fue Arturo! No para nadie me dejó No me la doy de valiente No he conocido la envidia Eso es para los corrientes Todos quieren buena vida Y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa Todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie El gancho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre ¡Casi nada de acud! ¡Ay, patrón! El picote es para viejas Y el dinero no es para todos La amistad sin intereses La respeto y la valoro Heredado a los cabrón Y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas A quien su mano me ha dado Hay que ser agradecido Con los que siempre ha jalado Pues de hombres olvidar A que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa Jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Soy borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre ¡Hey! He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se ha digabado Muchas han tratado Tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tardito No hay devoluciones No hay devoluciones La cuatro de la mañana. Pero que tanto es tantito una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos, cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. Con necesidades de mendigar amistades, ver el corazón, ver las cantidades y arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró, platicándole a la gente como me conmoció. Cuando un niño fue jodido me negaron, oh favor, ahora me solicitan como invitado, yo no. Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo, por eso es corta la vista a cual yo navego. De las falsas amistades como rayo yo me alejo, no me gustan falsedades, yo camino y lo parejo. Los amigos que no tengo desde siempre los conservo, son los reales del consejo, déjales comprobó. Cuando nos mirábamos yo fuera un poco los congosto, los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuro. Y puro al final de mi uso viejo pa' que vaya y me quita, hey. La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron. Recuerdo juntar centavos, solo fue echarme un taco. Batañé bastantemente y jamás borró el pasado, es la razón de mi ser y de lo que he progresado. Todos los días que canté y ocho es que yo lloré, cuando era arbolero fue donde yo vi que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer. Y darles un buen futuro a su mejor groselé. Ah, como pudo lo hice y mire como logré. Pero ya cambié la cosa, mire lo negué. Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos de toda mi gente y mis mejores amigos. La sangre siempre resalta y los genes jamás se ocultan. Desde que estaba en el vientre lo compré y no hice preguntas, resultó ser un potrillo de los pocos que no abundan. De California lo llevan a un rancho cerca en Culiacán. Y después a la alta escuela para enseñarse a bailar, era un español fachoso que le gustaban los flash. La clave de ese caballo es que portó un buen jinete. Criado allá en Badiraguato y nieto del molinete, su padre era el Sanducán, un semental imponente. La vida siempre es curiosa y aquí nos pone el ejemplo. Los grandes siempre con los grandes se forjan y jalan parejo. Y el gato todo a su dueño, hombre de mucho respeto. Ya presenté en competencias, el gato empezó a ganar. Sus medallas y trofeos de forma espectacular, chivateño muy contento, les presumía su animal. El gato era consentido de los limones mentados. Ahora falta su presencia, si la banda está tocando canción, besos y cerezas, siempre será recordado. El gato ya está en el cielo, porque el tiempo no perdona, con tristeza es recordado. Por lo grande de su historia y los que lo conocieron, cuentan su gran trayectoria. El gato ya está en el cielo, porque el tiempo no perdona, con tristeza es recordar. Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad. Voy a dar vuelta a la otra, sacaré lo que me estorba de mi mente en las historias. Hoy sus besos se me borran y sus ojos no verán ni una lágrima rodar. Aquí nadie va a llorar, aquí nadie va a llorar. Tengo prohibido reencontrarla una vez más, no le importa mi cariño. Y si quiere regresar, que vaya por donde vino. Aquí nadie va a llorar, aquí nadie va a llorar. Dice mi orgullo, otro amor nada encontrar. Me va a buscar en un futuro, una edición especial, de tu vida el número uno. Aquí nadie va a llorar, no más ella cuando me empiece a extrañar. ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar. Tengo prohibido reencontrarla una vez más, no le importa mi cariño. Y si quiere regresar, que vaya por donde vino. Aquí nadie va a llorar. Dice mi orgullo, otro amor nada encontrar. Me va a buscar en un futuro, una edición especial, de tu vida el número uno. Aquí nadie va a llorar, no más ella cuando me empiece a extrañar. Aquí nadie va a llorar, no más ella cuando me empiece a extrañar. ¡No! Estoy bien Por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron ¿Quién sabe por qué? Batallé Pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron Cuando mi mano coparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Y ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que tanto pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Y ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que un acto pobre Duro fuera de servicio Y si no me contestaban No me contestaban Si no me contestaban Lo raro es que un acto pobre Sí, algo que noってる la verdad que pasa que pasa en un verso para una canción nada más que humilde opinión no dice mi 45 con mi pistola bajada el cinto dos cargadores pero como se escucha esa parte parece que está quedando bien el verso se está quedando bien el verso ok se escucha muy bien tú crees que te va a cantar ay diosito santo canta mejor alguna noche eso es lo que sale en la noche que le hacen solo pido que me traten con respeto eso es algo que les voy a agradecer tengan claro lo que das eso recibes no me busque no se van a sorprender ahora dicen que soy mal agradecido solamente quiero hacer las cosas bien desde plebe me loco será guerrido y bendito sea mi dios sigo ancien padrecita le agradezco los consejos pues gracias a eso soy hombre de bien hoy el circo ya tiene la carpa llena yo decido la función que les daré en la clase el maestro es el que manda pongan atención si quieren aprender hoy se trata de como voy avanzando y ustedes no más me ven la humildad no es algo que yo les presumo pero tengo claro que quiere decir por lo pronto me rodea la misma gente que me dio su mano pa sobresalir muchos hablan sin pensar en consecuencias me critican porque a pie ya no me ven si supiera que antes de traer zapatos muchas veces los pies para los espines adiós madrecita le agradezco los consejos pues gracias a eso soy hombre de bien hoy el circo ya tiene la carpa llena yo decido la función que les daré en la clase el maestro es el que manda pongan atención si quieren aprender hoy se trata de como voy avanzando y ustedes no más me ven adiós adiós así no adiós 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 ¡Ay, no más, chavalada! ¡Muy bien! Porto sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo, pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos, me fascinan las armas Y si se ofrece, no dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto, aquí traigo a sacudita Siempre el voto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece No me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gozan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Muy temprano se oye a cantar Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera se oye bramar Un caballo a la sana ensucia le cuela el borral Un machete afilado desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay rechos prohibidos donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez, más dueño ranchero de más Bartoleña para el comal solamente pa' cenar Unos huevos estrellados y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X del lado me acompaña a cercar Arriba las cañas durando primo pa' que vayan y digan R15 el rifle de guerra listo pa' roncar Tengo sangre de ranchero bravo heredado de mi papá Mi familia tendrá mi blindaje, no la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Después de aquel asunto el río me fue a bañar Me he montado hombre de rancho mi vida sigue igual Soy en el rancho las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Barrio suño como montaña si les hablan mal Soy Emiliano Sánchez Madueño les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen me paso a respirar Serja Vega, los cadetes y cachorros a capela Serja Vega, los cadetes y cachorros a capela Contento Arturo el día que sea Cuernavaca, México en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca su ayudante le era el barba Cierra, Puerto, Valles o Ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado Por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano Fue de aquí lo atonelaba Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El puerturo En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba El menor de los hermanos ya lo esperaba Allí en la palma Pista, ranchos, calles de terracería recorría Este si sabía para que era el dinero Por eso lo repartía Por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta De etiqueta era el traje y un calzado Un marcamor y el pisaba Extranjeras damas de televisoras Y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes Pa' saludarlas y en fila Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre Puso el pecho y no le importó dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El puerturo No sol albums y listas El announcerón Ch людей Tiene que nada De nadie me dejo No me la doire valiente No es color Concido la envidia, eso es para los corrientes Todos quieren buena vida y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada, en un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa, todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches, aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos, van a salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Son rachos de cochera y enemigos del desmadre A los que da bien a chingar a su madre El picote es para viejas y el dinero no es para todos La amistad sin intereses, la respeto y la valoro Heredado a lo cabrón, y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas, a quien su mano me ha dado Hay que ser agradecido, con los que siempre ha jalado Pues de hombres olvidar, a que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa, jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos, van a salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Son rachos de cochera y enemigos del desmadre A los que da bien a chingar a su madre Con las cuatro ¡Suscríbete! Muy temprano se oye cantar Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera Se oye bramar Un caballo en la sana En su cial le cuela el borral Un machete afilado Desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta Para llegar Porque hay rechos prohibidos Donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre Y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez Venga el Durango Primo Pa' que bailen y digan ¡Eh! R15 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 de guerra Listo pa' roncar Traigo sangre de rabechero Bravo heredado de mi apa Mi familia tendrá Hombre de rancho Mi vida sigue igual Soy del rancho Las cañas cabrones No se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos Mi valor principal Se ganaron todo el respeto Por noble y audaz Barrio suño Como montaña Si les hablan mal Soy Emiliano Sánchez Madueño Les vengo a aclarar Me despido De los que me conocen Me paso a respirar No se vayan a enredar 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 Gracias por ver el video